Bueno, seguimos de largo, ahora sí, último tramo de Todo Liga TV y se viene la segunda parte. Acordate antes que vos tenés la opción de sacar la picha médica en Medilab. 30 años al servicio Medilab, nos acompaña por supuesto hace un montón de años. Y vos podés entrar a través de medilab.com.uy y agendarte para sacar hora los sábados, incluso abierto para tu comodidad. Triunfo parcial de San Juan, Dani. Vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo tiempo y atento a El Murga, jugador de San Juan. Me encantan los apodos. Son buenísimos, rinden mucho. Antes de presentarles el segundo tiempo, por supuesto, ya va a volver. Quédense tranquilos que el desafío 100 Pipers, cuando retorne el fútbol los domingos, lo vamos a tener de vuelta y va a seguir premiando con tres botellas para el tercer tiempo al equipo más goleador de mayores. Segunda parte de Pre-Senior, mirá. No quiere filmar, como me caigo dentro del agua, boludo. Me está desafiando. Tenemos ya uno nuevo, dice Juan Manuel. ¿Cómo somos con la gente nueva? No, vende bien. Vende bien, no se sabe el nombre de nadie. El tuyo, por ejemplo, no me lo dijo. No, 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 obviamente que no. ¿Vos te sabés el de él? ¿Eh? El pelado, el pelado. Es una generación más grande que nosotros. Ah, bueno, entonces, ¿de vista lo tenés? Claro, claro. Y, por ejemplo, en una generación más grande, ¿te hacía eso de lo más grande que jodía que rompía los huevos? Vos no, porque si era eso, se la podés morar ahora. No, no, no. Acá viene tu chiquita, pichonado. ¿Qué me te púa, parodio? ¿Qué me te púa este pibe? Bueno, con los cambios de matecha, arrancamos con la segunda parte. Cambios de colero en el neti naranja. Ganaba San Juan Universitario 1 a 0, pero enseguida se va a poner 2 a 0. Error en el fondo, tira, agarra el Murga, Nicolás Grandal y Pumba. 2 a 0 el amarillo arriba. Y el Murga entró a marcha, camión. Otra vez el Nico Grandal, mano a mano con el golero. Portero a un lado, pelota al otro y gol. Golazo del submarino amarillo que ganaba 3 a 0 ante su similar tema techo. Pablo, ¿sus el único que no estás de jugar de fútbol? Sí. Tu presencia, para ganar que te voy a matar, deja mucho que desear. Joder, porque... ¿No jugás? Juego ahora después, eh... Entonces zafás un poco. Zafo, zafo, zafo. Si vas a venir a ver, tenés que estar bien empinchado por si pasa esto, si viene la cámara y vos... Claro, y me agarras así... El jugador de fútbol no tenés como robarla. Claro, estoy acá saludando a mis 6 compañeros. ¿Ah, ex compañeros? Sí, jugué en matecha. No bien te quisiste venirte. Está bien bueno eso, no anda muy bien, no anda muy bien. Son 4 afuera, pero así te dejamos una pincha de mistral. Bueno, muchas gracias. Cambiamos un poquito y tomate en cuenta mi consejo, ¿vale? Dale, me voy a vestir mejor. Dale, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Zafo de la goleada, Pabrito, eh. Se fue antes de que se hundiera el barco. Cayó al cuarto, otra vez el Murga Grandal, que se ve que extrañaba el fútbol. Es Nico, estaba intratable. Pelota acá agarraba, la mandaba a guardar. Y si no me creen, miren... Otra vez, ahora por arriba del golero. Cantidad, calidad, variedad. Increíble este pibe. 5 a 0 ganaba San Juan Universitario. El tema es techa. ¡Ay sí! ¡Festeje, muchachos! Partido liquidado. La frutilla de la torta la pone el 9 de los amarillos. Le pega abajo y gol. Se fue el partido. Por la divisional de Depreseniors, San Juan Universitario le gano 6 a 0 a Masticha. Y si, parodia, anda a buscar al Murga. Y dale la pelota y el Zanin y todo. Murga, yo te voy a regalar un Zanint. ¿Sabes lo que es esto? ¡Petacular! Tremendo. ¿Para dónde va? Puso. Un huevini, claro, el salto. Yo uso para abajo, pero... Más para abajo, pero... Ah, bueno. Y te voy a regalar porque tenés muchos huevos. Fuiste a jugar con más huevos. ¡Sos un crack! Te llevas el Zanint nuestro, por ser jugador con más huevos. Y la banda de San Juan te regala la pelota por haber hecho los 3 goles. Tremendo, ya está. Lo que te pido yo, Juan Manuel, es que me hagas un favor. ¿Te animás a darle otro Zanint al jugador más rompehuevos de San Juan? ¡Pero sin dudarlo! ¡Juan! ¡Juan! Acá lo tenías cerquita, vení, Juan. Por delegado, porque sos un crack. Estar escutiendo conmigo. Erré más o menos la misma cantidad de goles que hiciste vos. La realidad es mentira, te lo está regalando porque sos el más rompehuevos de San Juan. Bueno, yo esperaba la pelota de Mistral pero me parece que se llevaba para otra cancha. No, llegate tarde. Gracias. Pasen bien. Bueno, ahí teníamos el partido, por supuesto, y ahí teníamos también al jugador que más huevo metió en la cancha, ¿no? De la mano de San Juan, que premia al que más puso huevo y, por supuesto, ese termina eligiendo el más rompehuevo del equipo. Acordate que también los bloques, los partidos los vas a poder disfrutar a través de nuestro sitio web todoliga.com.au. Antes del cierre. El Murga, la figura del partido, como decíamos unos minutos antes, cuatro goles convirtió en este encuentro. San Juan está entre los primeros puestos de la divisional D, peleando para meterse entre los ocho de arriba. La situación contraria totalmente es la de Matecha, que en siete partidos todavía no pudo sumar unidades. Sí, una situación compleja también se ha dado y se viene dando a lo largo del tiempo, ¿no? Lluvia, viento, barro, no secan las canchas, ¿y qué pasó? Y la lluvia no solo juega una mala pasada adentro de la cancha. Más humillación, ¿no? Pará. Nos estás haciendo un bowling, vos. Nos metemos. Vení a empujar, aunque sea. No venimos nunca más. Siempre pierden feminismo. No, no claves. No venimos nunca más. Disculpe, ya está. Derecho. Pero vení acá, Rafa. De acá, pelota. De acá. De acá. Bueno, pará, yo tengo uno atrás. Pará, pará, pará. ¿Qué es el **** que haces? Dale, dale, dale. Confirmado, ya vemos que la coordinación no es algo que tenga más que echar. Ya está. Acá tenemos la explicación de todos los problemas, ¿no? ¿Vas atrás? Dale, atrás. No, no te salgas a eso, vos. Está. Está toste. Es bowling fuerte, ¿eh? Escuchame, por lo menos vendé la publicidad a Suzuki. Seguro. Mínimo tienen que sacarle 2-3 goles. Perdimos 3-0. No, no 6-0. Pará que no saben jugar la marcha atrás. No, no se hagan. Ahí está el problema. Sacamos la marcha atrás. Vamos arriba, ¿eh? Esto es la Liga Universitaria. Ya está. Ya está hoy para esto, vos. Miren que paga para esto. Bueno, ahí tenían, ¿eh? Al mal momento, buena cara. Esa es la realidad, de alguna manera. Se lo toman con mucha diversión los muchachos. Es que habían ganas de ir a jugar al fútbol. No importa nada. Y no quedaba otra. Y hablando de ganas de jugar al fútbol, Dani, nos adelantamos a la fecha free de este fin de semana. Y es por eso que el próximo fin de semana vamos a estar mostrando el partido de Poco Sitio Playa Verde ante el equipo de Perry Sexta Juniors. Ya me estaba olvidando, perdón. ¿De qué altura? Partido de la División Ale de Preseño. Sí, señor. Bueno, que venga el fútbol los domingos nuevamente. Dani, nos vemos. Nos reencontramos. Gracias a ustedes, como siempre, por seguirnos, por estar ahí del otro lado de la pantalla. Gracias a James, el mayor respaldo en su hogar. A la rica Rulemanes, que está junto a nosotros, como siempre. A Peluqueros Magno en sus dos casas, en Pocitos y en el centro. A Cartegraf, cobertores para piscinas. Y Tower Gym, por supuesto, ahí en Malvin. Y a Umbro. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Que pasen bien. Presentó Pepsi, rompe la rutina. Pilsen y Gatorade, ganá desde adentro.